La joya de la corona que es esto de aquí es lo que en español está traducido como algodón de cerdo ¡Qué pintaza tiene esto! ¡Dios! ¡Oh mamá! No sé por dónde empezar Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo, mi nombre es Yui para los que no me conocen Y hoy estamos de vuelta en esta cocina para hornear unos ricos bollitos Va siendo hora ya porque creo que hace rato que en este canal no hacemos ya una receta horneada de bollería dulce Y digo dulce porque en general y por norma general y por experiencia a los chinos no nos gusta como demasiado Esa pastelería que hay tradicional aquí que es muchísimo más dulce que lo que hay en China Porque lo de China es más bien entre dulce y salado, no sé cómo explicarlo Pero si vais algún día a alguna pastelería así en China lo vais a entender perfectamente Y es que yo creo que se describe bastante bien en la receta que vamos a hacer hoy Lo que vamos a hacer hoy se llama en chino Estaba pensando como sobre la marcha, cómo traducir ese nombre al español Y yo creo que si lo tradujéramos literalmente sería una especie de rulo de cebolleta y algodón de cerdo Sí, suena un poco loco pero es que es lo que es, algodón de cerdo Y es esta cosa de aquí que yo lo he comprado ya hecho en el supermercado chino Pero esto se puede hacer de forma casera también Aunque esto va a ser uno de los ingredientes del relleno Así que para ver este ingrediente y lo que es y cómo es y los demás ingredientes Quedaros a ver el vídeo hasta el final y empezamos primero por la masa que es lo primero que tenemos que hacer Por aquí tenemos ya todos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer esta masa Que en realidad si nos fijamos bien tiene como muchísima similitud al pan de leche así que hacen los chinos Tenemos por ahí harina de fuerza, azúcar que ya muy poquita por lo que os comentaba Que a los chinos no les va demasiado como olor muy dulce Bastante sal en proporción Pero lo que os decía este tipo de bollería no es como totalmente dulce sino dulce con un poco de salado ya lo veréis Leche en polvo, mantequilla, levadura fresca voy a utilizar esta vez Agua bien fría y por aquí la joya de la corona y lo que hace la diferencia que es mozzarella rallada Estos básicamente son todos los ingredientes para hacer la masa Vamos a estar utilizando la técnica de mezclar todo primero y luego añadirle la mantequilla Ahora lo primerísimo que voy a hacer es como desmenuzar la levadura fresca y lo voy a mezclar con el agua Esto es como que ya lo he hecho tantas veces que lo estoy haciendo de cabeza No estoy mirando en realidad ninguna receta en concreto, solo he mirado las cantidades Pero esto lo estoy haciendo un poco por la experiencia digamos, así que espero que salga bien Bueno voy a dejar como esto bien mezcladito y reservo ahora mi amasadora de dudosa calidad para los que ya hayáis visto otros vídeos Voy a echar todos los ingredientes secos Uy la humanidad que estoy levantando Ahí va la harina, ahora le agrego la leche en polvo, la sal Ahora voy a cerrar y a ponerlo en marcha para mezclar primero estos ingredientes secos Bueno ya sabéis, mi máquina hace lo que puede, igual que mi técnica en la cocina Voy a agregar ahora el agua con la levadura dentro, todo Cierro otra vez y ahora sí tenemos que amasar hasta que se haga una bolita Han pasado 15 minutos desde que lo puse a amasar, lo acabo de parar y es como que sigue súper líquido No se ha llegado a levantar la masa del todo de la base Pero bueno, como queda por echarle la mantequilla se la voy a incorporar ahora ahí Ahí está, voy a volver a cerrar Voy a dejar que se mezclen bien los dos elementos Dejarlo amasando mucho, mucho, mucho rato Porque lo que me pasó la última vez fue que lo dejé mucho tiempo Y al final se llegó a hacer como esa masa Y a hacerse como más bolita por así decirlo Así que vamos a hacer eso y vamos a ver Os juro que todo lo que baila esta máquina cuando está amasando no me va a dejar de impresionar nunca Pero lo que os decía, esto lleva teniendo como muchísimo mejor pinta No sé si se aprecia bien en la cámara pero ya ha cogido todo en forma de masa Ya no hay nada pegado en las paredes Ya parece que está todo bastante ok Así que lo vamos a parar ya Y ahora antes del último paso que es añadirle el queso Quiero comprobar lo que hacen en muchos tutoriales con la masa Que es como coger un trozo e intentar estirarlo Y que tarde bastante como en agrietarse Así que uuuh, yo creo, creo que sí eh chicos Mirad esto, está bastante bastante elástico ya Voy a tirarle el queso adentro todo Y con eso adentro voy a darle un par de vueltas más No como para amasarlo sino para que se vaya pegando por toda la masa Con esto y un bizcocho hemos terminado de hacer ya la primera parte de la masa Lo que es la masa en sí Además mirad que limpito sale, no se me queda pegado en las manos Tengo la masa por aquí que voy a tratar como de acomodarlo un poquito en forma de bolita Algo así Ahora vamos a dejarlo bien cubierto por un film Y nos vemos a la hora cuando haya terminado su primer fermentado Uuuuh, no, 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 que locura No sé si se llega a ver bien Pero según yo esto ha crecido una barbaridad chicos Voy a poner esto en la encimera Que lo tenemos que dividir como en trozos de 100 gramos más o menos Así que lo voy a estirar un poquito Que yo creo que si no me equivoco echando mis cálculos Esto deben de ser como 10 trozos iguales a prox Así que bueno, así está Báscula preparada Y vamos a ver cuánto hay aquí Casi la atinamos, pero bueno, así va bien Ahí han quedado todas nuestras masitas bien divididas Todas más o menos iguales Y ahora las tenemos que bolear Algo por encima, así más o menos Ahí está Que una vez boleadas las voy a ir poniendo así seguidas en la bandeja He dejado aquello tapado con un papel film Que lo voy a dejar fermentando entre 20-30 minutos Que no sé si lo he dicho ya Pero bueno, si no lo he dicho lo vuelvo a decir Y si no, pues no lo recuerdo Pero hemos llegado al ecuador de la receta Vamos a por la segunda parte Que es la del relleno Tenemos que preparar el relleno Que en realidad no es tanto como prepararlo Pero sí que os quería comentar un poco los ingredientes que vamos a utilizar Porque de ahí viene lo de que los chinos no comen muy dulce Ni siquiera en sus bollerías Utilizan cosas dulces, tipo chocolate y esas cosas Eso no existe O sea, sí existe en China Pero no es lo más común utilizarlo Sino lo siguiente que os voy a enseñar Parece una combinación la más extraña Pero estos son los cuatro elementos que vamos a utilizar para el relleno El queso en realidad tampoco es algo muy chino que se diga Ni muy asiático Pero cada vez está más de moda Así que queso Y en realidad tampoco es para el relleno Sino para ponerlo arriba de topping Pero bueno, ya lo veréis También vamos a utilizar la parte verde de la cebolleta Esta de aquí es mayonesa japo Que la poca diferencia entre esto de aquí Y la mayonesa nuestra de España Es que esta solo utiliza la yema para hacerse Aparte está como un pelín más avinagrada también Y luego lleva una generosa cantidad de azúcar Porque es tirando más como hacia dulcecillo Por cierto, hace como dos o tres vídeos o algo así Hice esta mayonesa misma casera Para una receta de ensalada de gambas y melón Que quedó súper 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 rica Así que si lo queréis hacer lo podéis hacer en vuestras casas Que es muy sencillo de hacer Os dejo el enlace por aquí y seguimos Último chicos, la joya de la corona Que es esto de aquí Es lo que en español está traducido como Algodón de cerdo Esto de aquí viene de que las casas Lo que hacían era guardar como los trozos de carne Menos sabrosos por así decirlo Lo estofaban y luego lo trituraban y lo tostaban Hasta que se quedasen completamente secos y deshidratados Y chicos, esto lo comía yo de pequeña Todos los malditos días de mi vida Para desayunar acompañado de un arroz De una sopa de arroz O de cualquier cosa Porque esto está delicioso Hace mil años que no lo pruebo Así que ¡Mmm! ¡No! Esto es mi infancia Y lo dejé de comer hace muchísimo Muchísimos años Tipo más de 10 años Y lo cierto es que mi madre me dejó de dar estas cosas Como hace 10 o 15 años ya Porque cada vez era menos fan de las cosas embolsadas Y es que esto lleva muchísimo tiempo hacerlo No tanto la dificultad Pero lleva muchas Pero que muchas horas hacerlo Así que un día si me motivo Igual también lo podemos hacer como vídeo para el canal Les doy mi palabra Esto está para morirse Para acompañar cualquier guarnición O para hacer bollería Esto es increíble Todo esto si lo queréis probar Lo podéis encontrar en la sección de snacks De los supermercados chinos Un poco extraño Pero sí, en la sección de snacks Como os decía Todo lo que tenemos que hacer es picar la cebolleta Que por cierto me acabo de fijar Y los tronquitos estos son tan sumamente grandes Que los voy a partir por la mitad yo creo Y ahora sí vamos a picarlos Bien gente Han pasado 25 minutos exactamente Y esto ha vuelto a crecer un montón Tanto que están super juntitos ahora mismo Así que vamos a empezar a trabajarlos ya Tenemos por aquí los topping listos también El procedimiento es dejar la masa así Tal y como la hemos sacado de la bandeja Con la parte como lisa hacia arriba Desde el centro y con un rodillo Vamos estirándolo hacia ambos lados De dentro hacia afuera Le damos la vuelta Ahí Estiramos un poco y lo hacemos como más rectangular Aplicamos mayonesa solo a la mitad de nuestra masa Y voy a ayudar a extenderla bien Como con una cuchara A repartirla como por toda la mitad Añadimos una capa generosa de cebolleta Otra de algodón de carne Y delicadamente vamos como cerrando Y pegando el bordecito para que no se nos abra Algo así Y lo rulamos Ahí está En el tiempo que hemos tardado en rular todos Más o menos Se han soltado un poco Y ahora los podemos estirar Así que en el mismo orden que los hemos rulado Vamos a estirar cada una de nuestras masitas rellenas Que ahora viene la parte graciosa Porque lo tenemos como que medio destruir A cada tira le tenemos que pegar 10 cortes Entre 8 y 10 cortes aproximadamente en la superficie Así que se rompa, que se abra el todo Y se vea como el relleno Ahí Y ahora con cuidado lo tenemos que ir enrollando En una forma como de ensaimada Ahí lo tenemos Pues ahora lo mismo con todos Uuuu Ahí tenemos todos nuestros bollitos listos Papel film y últimos 50 minutos de fermentado Tercer fermentado Ahora sí que sí chicos Recta final Tenemos esto de aquí Súper fermentadito Así visto de lejos Se nota una barbaridad Lo que ha crecido Porque antes estaban todas separadas Y ahora solo caben estas 6 Menos mal que no se me ha ocurrido Meter las 10 aquí dentro Así que sí Ya están listas Esto de aquí es huevo entero batido Mientras precalienta nuestro horno A 230 grados arriba y abajo Vamos a ir pintando cada uno de nuestros bollitos Y ahora que ya tenemos todos pintados Vamos a ir echándole un puñadito de queso a cada uno Como el que tenemos aquí Algo así más o menos Tampoco hace falta demasiado Es como para darle el toque Ya tengo todo listo chicos ¿A dónde voy con tantísimo bollo? Porque no sé Por alguna razón en mi imaginación Estaba pensando que iba a hacer 5 Pero he hecho para 10 En fin Un mogollón de cantidad Así que nada Ya está listo Ya está el horno caliente De 12 a 15 minutos Voy a ir vigilando Y estaría Queda un minuto o dos Para que termine de hornearse Y está oliendo delicioso Lo que sí Estoy mirando Y se está tostando bastante el queso Pero es que me da miedo Cómo sacarlo antes de tiempo Y es que Para los que veis mi vídeo Ya sabéis que mi horno es un poco shitty Así que así es la vida Vamos a ver Qué se cuece por aquí ¡Uh! ¡Wow! ¡Oh! Dios mío chicos No sabéis La pinta que tiene esto Y cómo huele Desde dentro parecía que se estaba como quemando Pero no Para mí está tostado Está perfecto Y mirad por ahí que asoma La cebolleta Que se ha deshidratado un pelín Así que va a estar Súper, súper aromático Y súper rico Y por ahí asoma La carne El algodón de cerdo ¡Wow! Voy a dejar que se enfrió un toque Y ya Así que sí ¡Lo probamos! Aún está un pelín caliente Pero yo creo que ni un segundo más Me puedo esperar A probar Esta delicia de aquí Vamos a ver ¡Ay! Quema un poquito todavía Vamos a ver Que se cuece por dentro ¡Wow! Mirad esto ¡Uh! ¡Oh mamá! ¡Qué preciosura de pan! Me ha salido por aquí Y mirad lo que se asoma Por este lado La cebolleta El algodón de carne ¡Chin chin! No sé por dónde empezar Aquí ¡Mmm! Me encanta este pan Ni de lejos tiene nada que ver esto con un bollito dulce De hecho es un bollo salado Es más bien como si fuera un pan salado de algo Esto tiene que estar estupendo para tomar Yo que sé Como merienda Con un vaso de lo que sea O solo Es que Se me calababa Fijaros en esta miga Y fijaros en esto Que es la bandejita pequeña Que la acabo de sacar Mientras estábamos probando aquello Mirad Que pintaza Tiene esto ¡Dios! ¡Oh mamá! Este queso de aquí Entre fundido y tostado La cantidad de cebolleta Que lleva Y el saladito De esa carne De ese algodón de carne ¡Wow! De veras espero que toda esta cantidad De bollos que tenemos por aquí Y los de la bandejita pequeña Que son un montón de bollos Se puedan congelar Y luego con un toque de Yo que sé Sartén O freidora de aire O algo así Se pueda calentar Y se quede igual de rico Porque chicos Calcule mal Calcule muy mal Claro Yo estaba pensando En cada bollo de 100 gramos Y como quería hacer 5 Pues puse 500 de harina Pero claro No son 100 gramos de harina Por cada bollito Sino 100 gramos de mezcla Que lleva agua Azúcar Leche en polvo ETC Y todo lo que habéis visto Que he echado Se me ha pirado Se me ha pirado la pinza Totalmente Así que nada Me voy a entretener Empaquetando esto Congelándolo A ver Si se queda rico Porque si no sería una lástima Porque está riquísimo Ahora recién horneado Y nada más gente Espero que os haya gustado el vídeo Que si ha sido así Me dejéis un like Que si no os he suscrito Suscribiros ya Por favor A que esperáis Y si tenéis cualquier sugerencia O queréis que hagamos Cualquier cosa en este canal Me lo dejáis abajo En los comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao